Música Hoy es 8 de abril Y es 8 de abril Hola, mi sonido Yo me puedo sacar unas fotos como honor del Tunza A ver Bueno, ahora vamos a ir a lo de Rockies Música ¿A dónde vamos a ir? Música ¿Este lugar existe? Nunca lo vi Hay que verlo Música ¿Dónde estaban? Te estabas esperando y estabamos gritando Hicimos una carrera y yo gané Y me empapé de los ojos Sí, porque mi mamá me empapó Yo estaba así, ok Estaba como Bueno, y en esta parte vamos a aprovechar para mandarle un saludo a David Tarika y Johnny Lerman Y también a Ilan Mittelman junto a Jan Graus Bueno, les mando un saludo desde acá Música Te estabas mirando ¡No! ¡Uh! ¡Concha! ¿Qué me tiraste? ¡No! ¡Tiré una loca! La querías ver en la cámara, ¿no? ¿Qué rojo fue? ¿Uno? ¿Y eso qué mierda fue? Ahora voy a tratar de subir al árbol Adiós a la borsa Un saludo para la humanidad, Roques Ahí va Ari que la va a subir y va a tratar, ¿va? ¡No! ¡Liví la cámara! No, 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 no pasa nada Le doy acá Música ¿Qué no está bien? No, pues yo no soy nadie No soy tu abuela No soy nadie ¡Poridado de correr! Ah, bueno ¡Chau! Música